Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estilo tienes tú? Qué va, hombre, yo soy... yo soy un kie. ¿Un kie? ¿Eso qué es? Yo no sé. Soy un kie por las zapatillas de muelle, la ropita cignay, la gorrita pa'l lado, solo que te digo las arcillitas de oro. Ah. Así, pues, soy un kie, solo que te digo... Ani, ¿qué Ani se dice? Ah, Ani. ¿Y tú eres de aquí, del barrio? Del bulevar, de los pisos de los gitanos. ¿Y hoy por qué te has venido por aquí? ¿Por qué tienes colegas? No, hombre, porque he quedado con dos pañas ahí arriba. Ah. ¿Y los cani de qué? Los cani de qué vienen por los cani, venimos por, yo que sé, de los barrios de por el muellejo. ¿Por qué os caracterizáis, aparte de la vestimenta? Yo que sé, porque somos vacilones, ¿no? Ah. ¿No? No, 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 no.